La company, tú y tú, en la company, ¿no? El Cali, claro, yo, cuando yo da ambi, oye, me dedico, Manu, Manu, una, me ha cantao y ya. Ay, puti, qué rico, ya, ya, qué rico, puti. Ay, puti, qué rico, como nunca he visto, puti en la higuita. Ay, puti, me voy a caer en la higuita. Con esa mano, mano, coquito. Ay, puti, qué rico, lo que me hiciste. Esta noche me gustó, qué rico, puti, de la higuita. Rico, suave, lento, duro, puti, de la higuita. Pero qué rico. A la vuelta te subes, te bajas, te giras, te corres, te mueves, te dices. Y si te gusta el palito y tú tienes que darme, entonces te voy a caer. Ay, de la higuita, dame tu pepita. Ay, de la higuita, dame tu pepita. Ay, puti, qué rico, ya, ya, qué rico, puti. Ay, puti, qué rico. Tengo un que rico, puti, de la higuita. Ay, tú, si me lo hago en la higuita. Con esa mano, mano, coquito. Ay, puti, qué rico lo que me hiciste esa noche me gustó. Qué rico, puti, de la higuita. Rico, suave, lento, duro, puti, de la higuita. Ve lo que me hiciste esa noche me mandó, me engañó. Suavecito, súper rico, me mandó. De la higuita, como el que me gustó a mí. Oje, puti, tú lo sabes. Suavecito, me la higuita. Oye, oye, a tu novio cuando lo vea por ahí. Lo voy a meter con el bloque, tú, con el bloque. Oye, tú eres verdadero, Harry Potter y pa' tu papá. Tú sabes que ese mano, mano, mano. Oye, be duro, con el nerdo, el covito. Oye, garlic, de clase, candela. Tecla, tecla, queridos amigos, que se va. Ay, puti, qué rico lo que me hiciste esa noche me gustó. Qué rico, puti, de la higuita. Rico, suave, lento, duro, puti, de la higuita. Pero qué rico. Ve lo que me da, suave, suave. Que esta gente no vuelve, no vuelve. Que feliz, sé, 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 sé. Dejado, loco, tocando con la pared de este rico. Ay, puti, qué rico lo que me hiciste esa noche me gustó. Qué rico, puti, de la higuita. Rico, suave, lento, duro, puti, de la higuita. Pero qué rico. Qué rico, puti, de la higuita. Ay, puti, de la higuita. Con esa mano humana, Coquito. Espíritu, J. Kelly, pues. Y tú te manas, popperías, popperías. Michelito, puti. Espíritu, Carly, de Holanda. En el de Coquito, mijito. Hermano, mijito, tú y yo haciéndose lo de la higuita. En el de Coquito, mijito, de la higuita. Ay, cannes que mo' ganda. Ya, ya.